¿Cómo se modela el suelo y su interacción con la atmósfera? Conceptos básicos de cómo se modela el suelo y su interacción con la atmósfera. Voy a hablar un poquitito de los balances de agua en la superficie. Por último, qué tipo de interacciones existen entre el suelo y la atmósfera y cómo eso puede llevar a cambios en el clima o en las predicciones. Bueno, este es el sistema Tierra, el planeta. Y tal vez lo que me atrajo más de esta figura a mí es cuando uno mira a la atmósfera. Y ustedes pueden ver lo tenue y pequeña que es. Es una de las cosas más delicadas que nosotros damos por sentado, pero obviamente que es un equilibrio muy, muy delicado. La cuestión es que el sistema Tierra tiene distintas componentes. Estamos hablando de todo el conjunto. Entonces, podemos considerar, y no es esta la única división que se puede hacer, pero podemos considerar la atmósfera con todos los procesos en la atmósfera, la hidrósfera, que se refiere a todas las formas de agua en el planeta, la geósfera, que se refiere a toda la parte minerales, sólida y el suelo, y la biosfera. En este esquema falta algo, ¿no? Que se han dado cuenta que es. Claro, la componente antropogénica que está siendo cada vez más influyente en este sistema, desgraciadamente. Las escalas de tiempo que se incluyen en el sistema Tierra son todas las escalas posibles. Desde la turbulencia atmosférica, esta escala es en segundos, pero en logaritmos. Así que empezamos con segundos, minutos, días, años, millón de años y miles de millones de años. Entonces, empezando por acá tenemos la turbulencia atmosférica, que es de las más breves que hay, la convección atmosférica, que son los movimientos verticales. En el orden de días están las erupciones volcánicas, los sistemas meteorológicos, y a medida que nos vamos moviendo un poquito más hacia la derecha, nos encontramos con la humedad del suelo en el orden de los días-meses. O el niño está acá, del orden de los años, y así podemos seguir. Y obviamente, como es una escala logarítmica, por ejemplo, acá está la formación de la Tierra. Y posiblemente por aquí no más ya esté el Big Bang, cuando se inició el universo. Es decir, para que tengan una idea de las escalas que estamos hablando. Y obviamente que a medida que vamos a esas escalas más largas en tiempo, también estamos necesariamente yendo a la escala global del sistema Tierra. Entonces, la ciencia del sistema Tierra se refiere al estudio de las interacciones entre los océanos, la atmósfera, los seres vivos, los procesos geológicos, la dinámica de suelos y la dimensión humana. Se incluye también estudiar cómo son los procesos que conectan a los sistemas biológicos, a los físicos y a los humanos cerca de la superficie terrestre. Y cómo las interrelaciones entre los sistemas físicos y biológicos impactan entre sí y cómo son afectados. Es decir, todo tipo de interacciones entre las distintas componentes. Y con este concepto es donde uno se puede enfocar específicamente en la parte antropogénica, que es lo que se llama la investigación del cambio global. Esta esquemita resume un poco lo mismo que le estaba diciendo hasta ahora, pero básicamente lo que yo quería destacar acá es esta parte, que dentro de todos los procesos que hay en el sistema Tierra, hay uno que se llama suelo-atmósfera, retroalimentaciones de suelo-atmósfera. Y sobre eso es el tema que voy a estar hablando un poquito más yo. Esto es una forma un poquito más detallada del mismo esquema, lo que se llama el diagrama de Bredderton, porque lo hizo esa persona hace muchos años, pero fundamentalmente identifica todas las interconexiones que hay entre las distintas componentes, ya sean atmosférica, de los océanos, de la parte marina biogeoquímica, los ecosistemas terrestres y, lógicamente, las actividades humanas. Entonces voy a dar dos ejemplos solamente, o tomar dos partecitas de lo que es el sistema Tierra y hablar un poquitito de cuáles son los elementos de la hidrósfera, como un ejemplo. Podría haber tomado la atmósfera, podría haber tomado la geósfera u otras cosas, pero en el caso este elegí la hidrósfera. ¿En qué consiste la hidrósfera? ¿Cuáles son sus elementos? El agua en superficie, los océanos, lagos, ríos, arroyos, etc. El agua bajo la superficie, agua contenida en el suelo, que es lo que llamamos húmeda del suelo, pero también el agua subterránea o groundwater. En la atmósfera también vamos a encontrar agua en estado gaseoso o en estado sólido, como gotitas en nubes y hielo también. Agua congelada, que es la cubierta de hielo en las zonas polares y los glaciares. Y de toda esta agua que estamos hablando, en realidad hay solo una muy pequeña porción que es de agua dulce. Un 3% de todo el total de agua que existe en la Tierra es agua dulce. Y un 70% de esa agua dulce está congelada en forma de hielo glacial. Así que tampoco es directamente accesible. El segundo ejemplo que quiero dar es, nuevamente tomando solamente una parte del sistema Tierra, es qué clases de interacciones son comunes entre la atmósfera y las otras componentes. Por ejemplo, en la atmósfera-hidrósfera es común que los gases en la atmósfera sean intercambiados con lo que están disueltos en cuerpos acuosos. La atmósfera y la biosfera interactúan porque la atmósfera puede proveer oxígeno y dióxido de carbono, que son los procesos básicos de la vida, y fotosíntesis y respiración. Y por último, la atmósfera y la geósfera, porque los gases en la atmósfera pueden reaccionar con el agua, producir ácidos que son débiles, pero que afectan a las rocas, y que es toda la evolución del material sólido de la Tierra. Entonces, como resumen de esta primera parte, el motivo por el cual queremos estudiar el sistema Tierra, es porque tenemos que entender y proteger sus componentes para el propio bien de la humanidad. Es decir, tenemos que entender cómo van a ser los futuros estados del aire, del agua, del suelo, de la alimentación, es decir, cómo afectan a la alimentación, y de recursos naturales como es la minería o la energía. Y de esa manera estar mejor preparados para lograr mitigarnos y adaptarnos a cualquier riesgo que exista en los cambios del medio ambiente. Entonces hay ciertas preguntas que uno puede plantearse, no son las únicas, pero dan una idea más o menos de cuáles son las prioridades que se están dando en ciencia de la Tierra. ¿Cuáles son los forzantes primarios del sistema Tierra? ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo responde el sistema Tierra a los cambios naturales y a los antropogénicos? ¿Cuáles son las consecuencias para la humanidad de esos cambios? ¿Y en qué medida podemos predecirlos? Entonces, ahora voy a pasar al punto siguiente, que son los modelos. Quiero dar una forma muy básica de qué queremos decir cuando hablamos de modelos. Yo no sé si toda la gente acá está acostumbrada a ver ecuaciones. Perfecto, acá ya tengo una candidata al menos que va a tomar. Es decir, pensemos en un pronóstico. Esto es un pronóstico. Si pensamos una superficie inclinada y una bolita que se está desplazando, eso se puede representar por una ecuación que dice que la velocidad en cualquier momento futuro es igual a la velocidad en el momento presente más el término que es aceleración por tiempo. Entonces, yo puedo decir, en cinco minutos, yo sé que la bolita va a tener tal velocidad. Ese es un pronóstico. Un modelo es simplemente resolver esta ecuación o un conjunto de ecuaciones por medios computacionales y numéricos. Podemos pensarlo un poquito más complicado, entonces agregamos varias bolitas así y podríamos seguir complicando el sistema, que dos bolitas choquen. Pero todo eso tiene ecuaciones y eso es lo que permite entonces definir un sistema de ecuaciones que represente a este sistema. Ahora vamos al caso más complicado, al caso real. Entonces, sabemos que la atmósfera es un fluido. Como fluido puede ser representada por ecuaciones. Como si fuera el agua, la atmósfera también es un fluido. Y esas ecuaciones se pueden resolver numéricamente a través de computadoras. Entonces, la atmósfera en este momento tiene una serie de ecuaciones que son básicas, que es la conservación de momentos, es decir, del movimiento, la conservación de energía, la conservación de masa, la conservación de agua y la ecuación básica de estado. Estas ecuaciones están reflejando todo el comportamiento de la atmósfera. Entonces, simplemente hay que resolverlas y vamos a saber qué va a haber en el futuro. Y digo simplemente de forma un poco irónica, ¿no? Porque esto no se puede resolver analíticamente. Hay que recurrir a modelado, a grandes computadoras. Y para hacer eso, tenemos que pensar que tendríamos que aplicar todas esas ecuaciones y resolverlas para cada puntito del planeta donde queremos tener nuestro pronóstico. Obviamente, como además hay interacciones laterales, no es posible hacerlo para cada puntito por separado. Entonces, lo que hay que hacer es definir un retículo en tres dimensiones. Entonces, vamos a poner una red de puntitos en todo el planeta y además en la vertical también, como se ve acá. Esto es la atmósfera, esta parte negra, o acá se ve mejor. Donde para cada punto va a haber que resolver esas ecuaciones. Y que además va a estar interactuando este puntito con este otro y este con este de acá. Y así. Entonces, obviamente se requiere una computadora para poder resolver este modelo. Pero este es el concepto más básico de lo que es un modelo de pronóstico. Bueno, hay un elemento que yo me voy a referir en particular y es cómo se... Si miramos un poquito atrás y miramos estos niveles que están acá. Estos son los niveles en la atmósfera donde uno está definiendo capas donde va a tener ciertos valores. Entonces, ¿cómo interactúan esas capas que tenemos acá con el suelo? Bueno, van a interactuar a través de los balances de agua y de energía. Entonces, por ejemplo, se puede definir también nivel capitas en el suelo, bajo tierra. Y donde todo lo que ocurre en el suelo se transmite a la atmósfera y lo que transmite en la atmósfera se transmite al suelo. Eso requiere balance de energía, es decir, flujo de calor sensible, flujo de calor latente, flujo de calor hacia el suelo, hacia abajo. El balance de agua, que se refiere a la evapotranspiración. El almacenamiento de agua en el suelo o la escorrentía, el agua que no es acumulada. Hay otros, pero vamos a concentrarnos en esto solamente ahora. El primer problema que se nos presenta cuando estamos hablando de estos modelos es que depende mucho de la escala. Si hablamos con un agrónomo, va a estar aquí. Para estudiar la interacción suelo-atmósfera, tenemos que ver cómo esta plantita está tomando agua del suelo. Y cómo son las hojitas, etc. Digamos, estamos en la escala de los centímetros. Eso es complicado para nosotros, para nosotros en el sentido de los que trabajamos en meteorología, porque es imposible resolver este tipo de cosas a esta escala de centímetros. Entonces uno puede decir, bueno, pero voy acumulando las acciones de estas cositas y puedo hablar entonces, por ejemplo, de la copa de un árbol. Y así como puedo hablar de la copa de un árbol, también puedo decir, bueno, pero si yo junto varios árboles ya voy a tener un bosquecito. Y esa es la idea, de ir acumulando y llegar entonces a lo que es luego representable, en una escala más grande, ya del orden de 10 a 100 kilómetros, de todos estos procesos en el suelo. El problema que tenemos es, segundo problema o uno de los tantos, es que realmente hay tal diversidad de todos los procesos que tenemos que es imposible representarlos de forma real. Este es un ejemplo de plantas de praderas. No hablamos ni siquiera de todas las plantas, solamente plantas de praderas. Y acá tenemos infinitas formas de raíces diferentes, que obviamente van a absorber agua y van a transpirar de manera muy diferente. Siempre me gustó, hubo una exposición que se llama Expuestos, tipo diario popular o crónica, que es Expuestos, la vida secreta de las raíces. Y es porque es cierto, cuando uno va y mira las raíces, se encuentra con unas sorpresas muy grandes de la gran diferencia que hay. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, y esto habla de la imposibilidad que tenemos de representar cada proceso en un modelo. Entonces, esta figura nos cuenta un poquito cómo es la historia. Tiene varias interpretaciones. Cómo es la historia en el tiempo, cómo ha ido evolucionando el desarrollo de los modelos de suelo. Pero también habla, cuando vamos hacia abajo, esto en el tiempo, esto por ejemplo son 60 y esto es más cerca del presente, pero también habla de la complejidad del sistema, cómo se va haciendo cada vez más complejo, y por otro lado, en qué escalas de tiempo es cuando funciona mejor. Por ejemplo, entonces, por los años 60, solamente se usaban los modelos atmosféricos, no tenían una componente de suelo, porque se pensaba, bueno, el suelo no es tan importante después de todo. Y eso estaba bien para periodos de tiempo muy cortitos. Pero luego empezaron a ver gente que dijo, no, realmente tenemos que incluir el suelo. Y se empezó con los balances de agua y energía, que vamos a ver un poco más en un momento. Estos modelos, que se siguen usando hoy para fines de pronósticos operacionales, se llaman de primera y segunda generación, son simples. Algunos de ellos dicen, tengo una sola capa de suelo con ciertas características y listo. Otros, un poquito más complejos, no dicen una sola capa, dicen varias capas. Y entonces permite tener distintas componentes de humedad en el suelo, por ejemplo. Luego de estos modelos que usan el balance de agua y energía, se han desarrollado modelos donde ahora se incluye también la vegetación y la fenología, es decir, cómo cambia la vegetación en el año. Más recientemente se han desarrollado modelos que tienen un ciclo de vida, donde la vegetación puede tener un ciclo de vida, donde puede crecer y decaer. Entonces la vegetación en sí y sus cambios son parte del modelo. Y finalmente tenemos ya los que son totalmente complejos, donde se incluye el ciclo del carbono completo, más todos los otros procesos anteriores. Esto es solo para dar una idea de hacia dónde se está yendo y de qué manera se está interactuando. Y porque a medida que se va viendo la importancia que tiene el suelo, es que se van complicando estos modelos. Lo voy a saltear esto. Da una pequeña descripción de cada uno de ellos. Pero este es un caso típico. Y creo que Leandro va a explicar un poquito mañana. Creo que vas a explicarte el modelo VIX, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Digamos, este es un modelo típico de suelos que se usa actualmente. Es un modelo relativamente simple. Pero ustedes ven, lo que está en azul se refiere al balance de agua, lo que está en rojo al balance de energía. Y básicamente lo que se hace es considerar una serie de capas de suelo donde entra una cierta precipitación. Parte del agua es infiltrada, otra parte es transpirada a partir de las plantas. Y así podemos seguir. Todos esos procesos se pueden representar por ecuaciones simples, lo que se llaman parametrizaciones. Y de esa manera, entonces, estar simulando cuáles son los procesos que están ocurriendo que permiten que el suelo contribuya a la atmósfera, por ejemplo, con transpiración, o que la atmósfera contribuya al suelo, por ejemplo, a través de precipitación, a través de lluvia. Y esos modelos de suelo se pueden después incluir en el modelo completo. Estarían acá en esta área entre la atmósfera y el suelo. Y entonces en cada punto se está resolviendo este tipo de modelo y contribuyendo al comportamiento de la atmósfera. También podemos pensar en otra manera. Es decir, bueno, ya que tenemos todos los datos y que los modelos producen... Perdón, volviendo acá... ¿Dónde estará? Acá tenemos la escorrentía de superficie. También hay escorrentía profunda. Lo que podemos hacer es decir, bueno, si yo tengo esos datos para cada puntito de retículo, podría integrarlo en una cuenca y obtener caudales de río. Y eso es lo que se puede hacer y se está haciendo. Tenemos un modelo climático o regional. Se le puede definir, por ejemplo, en este caso es la cuenca del Plata, en donde en cada puntito de acá tenemos una escorrentía en una cierta dirección. Todo eso se puede integrar y uno decir, bueno, para este punto, toda el agua que se acumuló acá y que se vino en esta dirección va a ser en definitiva el caudal del río. Entonces este es un método para convertir la información de un pronóstico, de un modelo climático en información que sirve para hidrología. El tercer punto del que voy a hablar es los balances de energía y agua en la superficie terrestre. Y Guillermo habló un poquito de esto hoy, así que no voy a perder demasiado tiempo. Y de hecho voy a hablar más que nada del agua en la superficie terrestre, más que de la energía. Pero voy a presentar un poquitito. Guillermo presentó esta figura hoy. Y la única diferencia acá es que la estoy representando además como una ecuación. Estoy diciendo, bueno, toda esta energía que llega del sol, que es reflejada o que es absorbida en la atmósfera, y a su vez la energía que es emitida por la Tierra y que es reemitida hacia el suelo, etc. Se puede representar por una ecuación simple, que es así. Dice que la radiación neta en la superficie es básicamente la diferencia entre la radiación solar que llega menos la que se pierde, más la radiación de onda larga que llega o terrestre que llega al suelo y la que se pierde. Es simplemente decir, lo que entra menos lo que sale. Y eso nos va a dar una radiación neta que es la que queda en la superficie. Pero obviamente que la Tierra nos está calentando cada vez más. Por lo tanto, esa radiación tiene que ser usada para algo. Y ese algo es primero para evaporar agua, es decir, parte de esa radiación se usa para evaporar agua, otra parte para calentar la atmósfera, otra parte para calentar el suelo, y una última parte que es usada para fotosíntesis. Entonces, este balance ahora nos dice que toda la radiación que llegó va a estar siendo compensado por estos otros flujos de energía o de calor. De la misma manera podemos hablar del ciclo del agua. Y nuevamente no voy a entrar en esto, simplemente estoy mostrando para que estemos de acuerdo en qué hablamos cuando hablamos del ciclo del agua. y también puede ser representado con una ecuación muy simple. Y volviendo acá, ustedes ven que hay muchos términos y muchas flechitas. Vamos a simplificarlo un poco y usar esta otra figura más básica. Y lo que sabemos intuitivamente, nos podemos dar cuenta, es que lo que llueve, es decir, tiene que existir un balance. Lo que llega a la superficie como lluvia, menos lo que se transpira y evapora, menos lo que se escurre, en un plazo largo de tiempo debería ser cero, porque nosotros no tenemos acumulación de agua o pérdida de agua en general. Si lo hacemos en plazos más cortos, lo que sí va a ocurrir es que el agua que precipita, y menos la evapotranspiración y el runoff, va a dar lugar a un almacenamiento, podría dar lugar a un almacenamiento. Nuevamente, en largos plazos de tiempo, ese almacenamiento tiene que ser cero, no puede acumularse infinitamente. Entonces, para largos plazos, p-e-r debería ser cero. Para plazos más cortos, tenemos que considerar el término de almacenamiento. Y almacenamiento puede ser en distintas componentes. Tenemos la humedad del suelo, tenemos el agua subterránea, el agua en forma de nieve, es decir, el equivalente de agua que tiene la nieve, el agua en las copas de los árboles, y el agua en la superficie. Todos estos componentes de agua pueden ir cambiando, pero si hacemos un promedio en el largo plazo, deberían ser cero. Y cuando no lo son, es que estamos yendo entonces a un proceso de desertificación o cada vez de peores inundaciones. Y el problema, nuevamente, que tenemos acá, con esta ecuación tan simple que les mostré yo, es que esto es todo procesos naturales. Y luego tenemos esta pequeña influencia que estamos poniendo. Irrigación está siendo cada vez más abundante en el planeta. Hay regiones donde la irrigación es enorme. Lugares donde tal vez ni debería haber vegetación. Hay zonas de California que es una de las regiones más productivas de frutales. Y es todo a través de irrigación y agua que es extraída de las napas subterráneas. Entonces, esto está haciendo una modificación. Pero por otro lado también hay efectos recreacionales, como por ejemplo hacer una cancha de golf en un lugar desértico. Y esta cancha de golf requiere agua para que esté siempre verde y bonito el pasto. Pero además está también cambiando toda la superficie. Ustedes han oído hablar del albedo. Albedo es cuánta energía se refleja de la radiación solar. Imagínense que si tenemos un suelo blanquito o amarillo, va a reflejar más que uno verde oscuro, absorbe menos. Entonces, estamos cambiando la energía, el balance de energía, estamos cambiando el balance de agua. Y entonces, en lugares donde este término es importante ya, no podemos ignorarlo. Y tenemos que incluirlo en nuestra ecuación. Entonces, ahora tenemos que la lluvia más la irrigación, menos la evapotranspiración y el runoff deberían ser iguales a ese almacenamiento. Pero, en realidad la cosa es un poquito más compleja. Porque cuando nosotros estamos irrigando, estamos agregando agua, que seguramente la sacamos de agua subterránea. Es decir, que eso no es una fuente eterna. En algún momento, las napas freáticas se van haciendo cada vez más profundas y en algún momento se acaba esa agua. Estamos modificando la humedad del suelo, agregando humedad, porque si estamos poniendo agua en el lugar, el suelo va a estar más húmedo. Vamos a cambiar lo que es la escorrentía, porque si agregamos agua y nos sobró agua, tal vez, bueno, acá no, se trata de optimizar. Pero todo el agua que sobre acá va a ser escorrentía, que se va a ir a otra parte. Y así uno podría seguir con muchos de los otros términos también. Pero el punto básico es decir que nosotros, como seres humanos, nos estamos cada vez influenciando más en lo que es el sistema natural del ciclo hidrológico. Voy a dar un par de ejemplos de lo que es el balance de agua en escalas regionales y cómo se puede calcular. Y para eso voy a aprovechar la información satelital que existe en el presente. Hay tal enorme cantidad de satélites midiendo todo tipo de variables y a muy alta resolución, que ahora ya se pueden aprovechar para hacer cálculos que son bastante confiables de los balances del ciclo hidrológico. Por ejemplo, para darles una idea, lluvia, evapotranspiración y humedad del suelo se pueden calcular a través de satélites a una resolución de 6 a 10 kilómetros. Que esto es altísimo para nosotros. Nosotros me refiero a lo que trabajamos en clima. Y con resonaciones temporales de 30 minutos. Esto era impensable hace 5 años, tal vez. Hay otros términos que no se pueden calcular con satélites. Por ejemplo, la escorrentía. Eso no hay datos satelitales que nos permitan calcular la escorrentía. Pero para lo que yo les voy a mostrar, voy a usar un modelo de superficie como el que les mostraba antes, pero que fue forzado con observaciones. Con lluvia, temperatura, radiación. Y eso permite hacer estimaciones de escorrentía. Que las vamos a comparar con las observaciones satelitales de acá. Entonces, por ejemplo, de acá primero voy a empezar con Norteamérica. Lo que estoy mostrando en esta figura, en la de arriba, es la diferencia lluvia menos evapotranspiración. Y tenemos un cierto campo de esta forma. Y abajo muestro la escorrentía derivada de ese modelo. Ustedes pueden ver que son muy, muy parecidos los dos. Es decir, que si yo hago la resta P menos E menos R, debería darme cero. De acuerdo a lo que estaba diciendo antes del balance. Y de hecho, estamos bastante cerca. Hay grandes zonas donde el blanco quiere decir que no hay grandes diferencias. Donde se complica más la cosa es donde hay montañas. Así, entonces hay desbalances. Pero mayoritariamente hay un buen balance entre los términos. Lo podemos mirar para la cuenca del Mississippi. Después voy a hacer la cuenca del Plata también. Por ejemplo, si hacemos el promedio para toda la cuenca del Mississippi, que es esta área verde acá, tenemos que la lluvia, menos la evaporación, menos la escorrentía, están muy cercanos, son del orden del 10-15%. Perdón, 10-15, 0-11 a 0-15 milímetros por día. Y eso se puede poner en forma proporcional con respecto a la lluvia. Y va a ser mucho más pequeño todavía. Del orden del 5 al 10%. Que son valores muy buenos para lo que hemos estado manejando nosotros históricamente. Ahora, si queremos mirar el ciclo anual, tenemos acá la lluvia. El ciclo anual muestra que el máximo de lluvia en esta región se produce en la primavera, es decir, mayo o junio. No todas las estimaciones de lluvia son iguales. Esta es de otro satélite y la presento acá más que nada para mostrar que existen incertidumbres, de todos modos. La evaporación, que también es derivada de satélites, muestra su máximo ahora en el verano. Es decir, sigue mucho más el ciclo de la temperatura, el ciclo anual de la temperatura. ¿Son los satélites? Bueno, son distintos satélites. Están satélites geoestacionarios y satélites polares. Dentro de eso está el JPSS. Lo que pasa es que son toda una constelación. Entonces, te puedo nombrar un par, pero otros se me van a olvidar, seguro. Pero la idea es aprovechar, digamos, por ejemplo, la frecuencia de los satélites geoestacionarios, que podés tener muy frecuentemente, y combinarlo con la resolución de los polares, pero que solo pasan dos veces por día por el mismo punto. Igualmente, tiene que estar chequeando con tierra para ver... Exacto. Es decir, lo que yo estoy diciendo de esto no es directo. No es que el satélite está dando la lluvia. Lo que los satélites dan se llama radiancia. Y nosotros tenemos que desarrollar algoritmos para producir lluvia. Y hay gente trabajando, mucha gente trabajando en esos algoritmos para mejorarlos. Y tienen que usar métodos muy ingeniosos para que esa radiancia nos dé realmente lo que sería la lluvia. Tenemos la lluvia en rojo. En verde está la evapotranspiración. Y acá, en azul, tenemos el caudal del Mississippi observado, que tiene también un ciclo con su máximo en primavera, junto con la lluvia. Si hacemos el residuo de estas curvas, vemos que no hay balance. Es decir, el cero está acá. Si hacemos el promedio de todo el año, nos quedan estos valores muy bonitos. Pero durante el año no hay balance. ¿Y por qué es eso? ¿Alguien se anima a decir por qué? ¿La línea verde? La nieve es uno. Está cerca. Son los términos de almacenamiento que no estamos considerando. La nieve es uno de ellos. La humedad del suelo es otro. Porque en el ciclo anual, por ejemplo, en primavera, cuando está lloviendo más, la humedad del suelo está aumentando. O la nieve está decayendo. Y en otoño va a estar todo más seco. Es decir, que hay un ciclo anual de los términos de almacenamiento. Y que eso no lo contemplamos acá, en esta figura. Pero lo vamos a ver ahora en un momentito. Ocurre que la humedad del suelo, estimada actualmente, hay un periodo muy corto de tiempo. Son datos muy, muy nuevos. Creo que en este momento hay algo así como tres, cuatro años de observación. Entonces, no lo incluí en la ecuación. Pero ustedes pueden ver acá. El naranja es la misma línea de antes. El residuo que yo les mostraba antes, que estaba fuera de balance. Y en verde, les muestra cómo es el cambio del término de almacenamiento. Que son muy parecidos. Por lo tanto, si pudiéramos incluir esos términos de almacenamiento, nuestro balance acá sería mucho mejor. Vamos a la cuenca del plata. Los resultados son muy buenos para creerlos. Por lo tanto, yo creo que también hay un poco de suerte en estos resultados. Pero si ustedes miran, por ejemplo, la cuenca del plata, tenemos que la lluvia, acá son dos estimaciones distintas de lluvia, hay consideraciones de satélites y luego hay gente que hace sus propios procesos. Entonces, hay distintos productos. Entonces, estos dos son dos de los más conocidos. No importa entrar en los detalles. Pero dan del óleo de 3,6 milímetros por día. La evapotranspiración es casi 3. Y el caudal es 0,64. El residuo es del orden del 1 al 5%. Y esto también está con respecto a la lluvia. Son valores muy, muy pequeños. Así que perfecto. Pero ahora miremos a los mapas. Con esto nos quedamos muy contentos. Cuando miramos al mapa, en realidad lo que nos está diciendo es, y vamos a saltear todas estas figuras de acá, que son las componentes individuales. Este es el residuo también. Que en realidad lo que nos dio cero es porque estamos balanceando un exceso de agua que hay acá con un déficit de agua que hay acá. Es decir que en promedio para toda la cuenca da muy bien, pero si miramos a los aspectos regionales hay que pensarlo un poco más. Y nuevamente acá hay que considerar los términos de almacenamiento. Seguramente que aquí van a también tener su influencia de alguna manera. Si no, o los datos son malos o tenemos un problema. Entonces, en resumen, tres puntitos para que recuerden. Primero, en las grandes cuencas, el ciclo del agua climatológico, el ciclo de agua medio, es bien representado a menos de un residuo, que es relativamente pequeño, que es del orden del 10% con respecto a la lluvia. El análisis del ciclo anual muestra que la importancia de los términos de almacenamiento son importantes y que los precisamos si lo que queremos obtener es un balance a lo largo del año. Y por último, hay que estudiar mejor esos términos de almacenamiento, en particular nieve y humedad del suelo. Son todos temas muy recientes, estos últimos en particular. Los balances de agua se han hecho muchas veces en base a observaciones simplificadas, en base a modelos, pero el hecho de usar estos satélites a escalas tan altas, a resoluciones tan altas, es bastante nuevo y lleva su tiempo determinar cómo funciona. Entonces, ahora voy a ir al último tema, que son las interacciones suelo-atmósfera, acoplamiento y realimentaciones y los cambios de uso de suelo y cómo ellos afectan también a las interacciones suelo-atmósfera. Esta figura se presenta en todas las charlas donde se habla de interacciones suelo-atmósfera y es un poco una broma y otro poco la realidad. La parte de broma es porque obviamente esto es indescifrable, pero revela la complejidad del sistema que estamos hablando. Yo hablaba antes de unas ecuaciones muy simples, P-C-R, y ahora venimos un poco más a la realidad y nos descubrimos que hay cientos de procesos mucho más complicados. Obviamente con esto no podemos hacer demasiado, más que decir, darnos cuenta de lo que es la realidad. Entonces vamos a empezar nuevamente a simplificar las cosas. Y vamos a considerar, por ejemplo, una capa de suelo muy simple, donde tenemos la zona de raíces y luego más abajo lo que está la napa freática y el agua subterránea. Hay una plantita ahí. Hay estudios que han mostrado que las interacciones suelo-atmósfera, o mejor dicho, o cómo, le voy a poner en otras palabras, cómo la humedad del suelo puede afectar la atmósfera. Depende de la cantidad de agua, de humedad que hay en el suelo. Entonces, en la escala horizontal acá tenemos contenido de humedad del suelo, desde cero hasta un máximo. Y en particular hay dos valores que se llaman el punto de marchitez y la capacidad de campo. Gracias. Y la tenía anotada porque siempre me olvido de los nombres en castellano. Gracias. Entonces, lo que esta figura nos está diciendo es, imaginemos un lugar que es muy seco. Obviamente, si es muy seco prácticamente no hay humedad del suelo, por lo tanto no va a haber interacciones con la atmósfera, si no tenemos nada con que compartir. Si nos vamos al otro lado, al otro extremo, está muy mojado, está por arriba de la saturación del suelo, no hace gran diferencia que yo le ponga más o menos energía, porque eso está en un límite, que es la capacidad de campo, y entonces tampoco va a influenciar la humedad del suelo en lo que ocurre en la atmósfera. Pero en el medio, entre el punto de marchitez y el otro punto, en ese rango intermedio, es donde variaciones de humedad del suelo producen variaciones en la atmósfera. Esta es la zona que nos interesa, porque ahí es donde estamos entonces. La humedad está regulando ciertos procesos en la atmósfera. De la misma manera que Guillermo hoy les mostraba cómo el océano regula a la atmósfera. Esto es equivalente, pero ahora estamos sobre tierra, y en lugar de hablar de océanos, de agua, estamos hablando de humedad del suelo. La ventaja, y tal vez me voy a adelantar un poquito, pero no importa, la ventaja de esto es que la variabilidad de la humedad del suelo, piénsenla de esta manera, llueve hoy, se humedece el suelo, y eso dura tres, cuatro días. Lo que estoy diciendo es que las escalas de tiempo son distintas. La lluvia duró tres horas. La humedad en el suelo puede estar varios días. Es decir que las escalas de tiempo son diferentes. Y entonces, esa humedad en el suelo puede estar influenciando el tiempo dentro de tres, cuatro días, o hacia futuro. Es decir que como, de la misma manera que los océanos, nos está dando una regulación a futuro de lo que puede ocurrir. Esto lo voy a tratar un poquitito. Es muy simple, y yo acá dejé el texto porque ustedes después lo pueden leer más tranquilos. Pero básicamente esto muestra cómo es el acoplamiento entre la humedad del suelo y la temperatura. Y podemos pensarlo de esta manera. Cuando hay un decrecimiento de la humedad del suelo, cuando la humedad del suelo decae, la evapotranspiración va a decaer porque hay menos humedad. Y si decae la evapotranspiración, la temperatura va a estar subiendo por cuestiones de balance. Se puede pensar, y eso es lo que me voy a saltear ahora, que hay también efectos negativos. Por ejemplo, si mirar a esto, imaginen ustedes una región donde se aumenta la humedad del suelo. El suelo está más húmedo y eso hace que la temperatura esté más baja. Y si la temperatura del suelo está más baja, posiblemente no se desarrollen procesos verticales de inestabilidad que producen nubes y lluvia. Entonces es un efecto negativo. Tenemos más humedad del suelo, pero menos lluvia. Esa es una retroalimentación negativa. Y siempre están esas incertidumbres. Yo puedo decir más lluvia, más humedad, más evaporación, más lluvia de nuevo. Esa es una retroalimentación positiva. Aumenta la humedad del suelo y seguramente va a haber más evapotranspiración. Está más dudoso, y este es el problema, ¿qué ocurre entre la evapotranspiración y la lluvia? ¿Es cierto que cuanto más evapotranspiración nos va a llover más? Bueno, hay casos en que va a llover menos. Y esto es entonces lo que nos deja la incertidumbre. Ahí nuevamente está un poquito explicado. Yo después les voy a dar también las referencias si ustedes quisieran ver más detalles. Pero el punto es que estos conceptos simples a veces no nos dan la respuesta que precisamos. Entonces uno tiene que ir a formas más complejas de tratar este problema. Y antes de llegar a esto, yo creo que me lo voy a saltear. Mirando nuevamente a Estados Unidos, hay zonas donde la relación entre la evaporación potencial y la precipitación nos dan idea de dónde va a haber más interacciones. Entonces nuevamente, en esta zona que es muy seca, como les decía antes, no va a haber grandes interacciones. En esta zona que es muy húmeda, tampoco va a haber grandes interacciones porque hay suficiente agua. Y la zona intermedia, acá es donde mejor puede haber interacciones. Y precisamente hay dos zonas. Mirando esta misma figura, aprovecha para Sudamérica, nos va a dar que en esta zona de acá es una transición entre el azul y el naranja. Son zonas donde posiblemente vamos a tener buenas interacciones suelo-atmósfera. Y vamos a verlo de otra manera. Esta es una figura famosa para los que trabajan en el acoplamiento suelo-atmósfera. Es una figura que se hizo hace unos 10 años por Randy Koster y estudiaron la intensidad del acoplamiento suelo-atmósfera. Se define una cierta función para definir ese acoplamiento. Se usaron un número de modelos para calcularlo y se encontró que estas zonas naranjas son lo que se llaman los hotspots. ¿Zonas calientes sería? Zonas calientes donde va a haber mayor interacción suelo-atmósfera. Y donde, por lo tanto, estas regiones pueden tener un elemento predictivo de la misma forma que el océano los puede tener. Es decir, a escalas más largas de tiempo. Ustedes observarán que sobre Sudamérica no hay nada simplemente porque estamos considerando el verano de ellos. Si consideráramos nuestro verano, la cosa sería distinta. Y de hecho, eso se ha hecho. en este trabajo que lamentablemente no pude terminar. Yo después les voy a agregar un poquito más de material a las transparencias así que cuando ustedes las tengan van a ver más detalles. Les voy a dar la referencia a esto. Pero esta figura es equivalente a la que les mostraba antes pero para el verano del hemisferio sur. Y muestra que esta región obviamente es un hotspot, una zona caliente también. La otra manera que tenemos de entender cómo afecta el suelo y la humedad del suelo a la atmósfera es por medio de simulaciones de modelos de los modelos que les hablaba antes atmosféricos acoplados con suelo. Y hacemos, por ejemplo, una serie de experimentos. Tenemos esto que es un control, es una simulación del tiempo para Sudamérica y dos simulaciones extras. Una en donde se reduce la humedad del suelo en un 30% y otra donde se aumenta la humedad del suelo en un 30%. ¿Y cuáles son los resultados de esto? Bueno, acá lo tenemos. Digamos, a medida que vamos reduciendo la humedad hay un efecto equivalente en la lluvia por cada, digamos, para hacer números redondos, ¿no? Es una relación casi uno a uno acá. 30% de reducción de la lluvia produce un 30%, perdón, 30% de reducción de la humedad del suelo produce un 30% de reducción de la lluvia. Pero en realidad cuando estamos aumentando no ocurre lo mismo. Es decir, no es lo mismo agregar agua que quitar agua. No es un proceso lineal donde en ambas direcciones va a ser una línea recta acá. Esto lo que nos está diciendo es que por más agua que estamos agregando no hay grandes cambios en la lluvia. Nuevamente, ustedes recordarán lo que decíamos antes que estamos posiblemente en una situación donde hay mucha humedad del suelo ya. Por tanto, agregarle más no hace diferencia, pero sí la hace para la reducción. Y este es un ejemplo directo entonces de cómo la humedad del suelo interactúa en forma positiva, una retroalimentación positiva con la lluvia. A este sí va a ser el último tema de los cambios de uso de suelo. Y esta foto yo creo que es muy ejemplificadora porque tiene y tiene muchas cosas que uno podría observar. Primero es uno querría ser optimista y decir, bueno, sí, hay zonas de cultivos pero también se ha preservado la vegetación natural. y es cierto pero ocurre que desde el punto de vista de la fauna cuando se empieza a recortar regiones así hay animales que están acostumbrados a moverse en áreas mucho más grandes que ya no lo pueden hacer. Por lo tanto, estamos limitando toda la parte de la vida en esa zona. El segundo efecto por supuesto es recuerden, color oscuro está absorbiendo más energía que el color claro. Entonces estamos produciendo una serie de modificaciones lo creemos o no pero está ocurriendo. Y esto es lo que también acá tengo que agregar la referencia pero esto es lo que ha ocurrido en los últimos años hace un tiempo ya del 1881 al 2000 sobre nuestra región. las zonas rojas ¿saben lo que es NDVI? Es un índice de vegetación ¿no? Sí, un índice de vegetación digámoslo así que se mide a través de satélites también y lo que lo que se observó es que en esos 20 años hubo grandes cambios en esta región. Hubo decrecimiento de vegetación en las zonas rojas y aumento en las zonas azules. El aumento se puede ver por un lado a pasturas que fueron convertidas a plantaciones de árboles o cambios en los sistemas de cultivo. Y por otro lado por supuesto tenemos las zonas rojas que son la conversión de deforestación para convertirlo en agricultura. Entonces hay cambios que son extensivos en toda esta región que han ocurrido. Entonces también hicimos un experimento y esto fue con un estudiante y es decir bueno esta es la vegetación en la región de la Cuenca del Plata del sur de Sudamérica. ¿Qué ocurriría si nosotros imaginamos que en la Cuenca del Plata ahora todo se convierte a cultivos? Entonces vamos a tener que toda la zona esta va a ser todo cultivos así indiscriminadamente es un ejercicio. Entonces por ejemplo lo que es sabana lo convertimos a cultivos lo que es Evergreen sería algo así como bosques siempre verdes bosques siempre verdes también a cultivos y pasturas también. es decir esto es arbitrario lo decimos así y las zonas que han cambiado son estas de acá en estas regiones hemos cambiado de verde es la sabana a cultivos y naranja y violeta las otras. Cuando hemos hecho este cambio introdujimos cambios en el comportamiento del suelo por ejemplo tenemos estos son los cambios los cambios de la figura anterior pero eso produjo cambios en el albedo produjo cambios en la rugosidad del terreno imaginen ustedes que una zona con árboles va a ser más rugosa que una zona que es completamente lisa y eso afecta a los vientos y también afecta a la emisión de energía desde el suelo entonces existen esos cambios y el resultado de estas haciendo simulaciones nuevamente control que es dejar la naturaleza como está ahora y otra donde se hizo todo este cambio que les estoy mostrando acá yo me he salteado varios pasos porque si no es un poco largo pero básicamente lo que conduce es que por ejemplo en esta región se produce enfriamiento y en esta región un ligero calentamiento pero más importante tal vez es que veamos un poquito para atrás yo hablé de la rugosía del terreno y que cambian los vientos si cambian los vientos también cambian los transportes de humedad y si cambian los transportes de humedad y donde se acumula esa humedad va a cambiar la lluvia y efectivamente es lo que muestra esta figura acá que mostraría un secamiento en la parte norte de la cuenca y un humedecimiento o sea mayor lluvia en la zona sur de la cuenca lo curioso es que este efecto no está limitado localmente ustedes pueden ver que estos cambios del clima sobre la tierra están afectando también a zonas sobre el mar es decir que no esto es un punto clave que lo que ocurre en un punto no se mantiene solo en ese punto puede estar afectando otras regiones cuando se deforesta no solo se afecta a la zona deforestada se puede afectar a las zonas que están corriente abajo y muchas otras zonas así que es un tema realmente complejo no tomen esto como realidad decir ah entonces va a haber menos lluvia lo que estamos diciendo acá es que esos cambios del suelo del uso del suelo tienen consecuencias para los regímenes del clima de la región 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 Gracias.